¿Qué les pasó? No lo sé, se desmayaron. Fute Freddy me dijo que según se reiniciaban. Yo no sé nada de eso. Yo los apagué la otra vez. Puedo prenderlos. Chica, ¿por quién apagó a chica? La maestra igual está como enojada con nosotros. ¿Qué pasó? Chica, ¿qué crees? Ya todos se llevan bien. ¿En serio? Pero estos siguen desmayados. ¿Sabes hacer algo? No, yo nunca me había metido en algo así. Yo sí puedo. Es que ellos usan tanta energía para abrir sus placas faciales y tomar su odio. Porque sus endosqueletos son los que toman el odio, pero si las siguen teniendo abiertas y no hay odio de que alimentarse, se van a cansar y reactivar. Tenemos que cerrarlas. ¡Tup! ¡Ah! ¡Oh, que son muy duras! Ya quedaste. Va a tardar algo en despertar. Ahora vamos con este tipo. Ok, vamos a poner su panza. Tiene una panza muy grande. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Listo, ya se pudo. Perfecto. Perfecto. Va a tardar algo en despertar. Y ya la única que me falta es tú. Ya quedó. ¿Podrían explicarme algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Baby, a ver, explícame por qué nos odias. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué? ¿Qué? Te venimos a ayudar. ¿Es que están notizados y se odian? No. Ya nos explicó Bonnie. ¡Ah! Bueno, quieren saber la verdad, no soy pobre, pero es que tengo una hermana perdida y desapareció una vez en el río y lo probablemente es de que ella no reaccione. Y no me recuerda ni a mí, ni a Futa y Freddy, ni a Bombón, ni Futa y Foxy. Y la extrañamos y pues nos llenamos de odio y queremos de que nadie sea feliz. Oh, algo así me pasó a mí, estaba a mí solo y ya no quería que nadie fuera feliz. Pero mira, ahora me volví su amigo y me perdonaron. Estoy seguro que te van a perdonar. No es cierto, hice algo muy malo y lo mejor se hará que nos expulsen. ¿Verdad, hermanos? Ah, ya vi todo lo que pasó. ¿Y? Pues no, no te voy a expulsar. ¿Qué? Casi hago de que todos se odien y no me va a expulsar. No, eres una gran alumna y tienes futuro. No tienes por qué andar en la escuela repartiendo odio. Puedes estudiar bien, tú y tus amigos, hermanos. Bueno, eso. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Bueno, acepto. ¿Ves? Ahora seguirás siguiendo en cuartos C. Pero pues si necesitas algo, yo soy tu maestra. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguiros comprando los alumnos. Listo, otra familia feliz. No son familia. Freddy, no te caigas. Perdón. ¡Ah! Freddy. Listo. A ver cómo reaccionan esos dos al decírselos. Alumnos, alumnos. Si te da cuarto A, B...